Bienvenidos y bienvenidas a LaNova.com Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto. Desde el municipio informaron tres datos importantes para entender la pandemia de coronavirus en Bahía. Que ya hubo un caso de transmisión local, que se trata de una enfermera y que hay un hombre de 65 años internado en grave estado. El director de Migraciones y ex-combatiente de Malvinas, Alejandro Medinger, comparó la guerra de 1982 con la batalla que deben librar los argentinos contra el coronavirus. Dijo que, el bombardeo empezó y nos estamos resguardando en nuestras trincheras. El gobierno nacional enviará 38 millones de pesos a Bahía, que serán destinados a distintas ayudas sociales para 6.200 familias. El presidente dijo que hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía. Mientras que de distintas organizaciones invitan a la gente a colgar banderas argentinas en sus casas para homenajear a los caídos en Malvinas. El Barcelona le ofrece al futbolista bahiense Lautaro Martínez 7 millones de euros por año y un contrato de 5 temporadas. Están a la espera de una respuesta para empezar las negociaciones con el Inter. Vos también quedate en casa y encontrá estas noticias que te conté y muchas más en anova.com